hola hola mis amores cómo están el día de hoy espero que estén súper bien yo soy cari y el día de hoy vamos a estar haciendo estos hermosos lacitos aguchonaditos para las princesas de la casa así que quédate viendo este vídeo las medidas son 15 centímetros de alto por 19 de ancho la tela pueden ser el color que ustedes quieran de la tela que ustedes quieran no importa y lo que vamos a hacer es doblarla de esta forma así vamos a hacerlo de nuevo así la vamos a doblar que quede como especie un bolsillo ahora lo que vamos a hacer es coser de ambos lados solamente lo que vamos a coser es de ambos lados ah 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 ya hemos cosido el primer lado tiene que quedar algo así y ahora vámonos con el siguiente ya ha cosido fíjense bien cómo queda como si fuera un bolsillo vamos a voltear queda algo así como una almohadita y ahora lo que vamos a hacer es rellenarlo y ponerlo aguchonado y para esto vamos a necesitar algodón así que con algodón vamos a rellenar cada parte de esta bolsita más que todo en las cuatro puntitas vamos a rellenar muy bien y vamos a dejar el espacio de medio sin rellenar que quede algo así que en el medio ya no quede algodón para poder hacer la forma de lazo ahora vamos a darle la forma de lazo pero antes vamos a necesitar un pedacito de tela de unos 5 x 5 centímetros tanto de ancho como de alto y vamos a doblar de esta forma vamos a agregar un poco de silicona caliente en el medio pegamos en el medio de la almohadita que tenemos y ahora sí vamos a irla arrugando de ambos lados tanto arriba como abajo para darle la forma de lazo así pegamos vamos a pegar aquí pegamos pegamos seguimos arrugando y vamos a darle la vuelta a la tira y pegamos en la parte de atrás miren que ya va tomando la forma de lazo luego de hacer esto ya eliminamos todas las manchas de silicona que quedaron lo limpiamos muy bien hecho esto ya vamos a eliminar la parte de la tira que sobra y ya tenemos listo esta primera fase de lazo miren como queda muy bonito y se ve aguchonadito ahora voy a agregarle un detallito en la parte de el de enmedio lo que ustedes quieran ya sean perritas o algo esto lo consigue en una tienda de miscelánea venden tantas cosas para hacer manualidades esto se lo voy a pegar en el medio para que se vea mucho más bonito listo ahora vamos con la parte final que ya es pegar el ganchito del lazo agregamos un poquito de silicona y pegamos vamos a sostener muy bien para que esto se fije y listo mis amores este ha sido el final de este vídeo miren estos hermosos lacitos aguchonaditos la verdad que a mí me ha encantado para mi princesa y ustedes lo pueden hacer para la princesa de sus casas de verdad que se ven muy muy hermosos y listo mis amores esto ha sido todo por hoy en el video. espero que este vídeo te haya encantado muchísimo si fue así dame tu like y déjame tu comentario aquí debajito yo con esto me despido los amo con todo mi corazón y nos vemos en un próximo vídeo también te invito a suscribirte y activar la campanita bye bye y 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